La verdad que este gobierno vende humo, vende humo y la demostración más tajante de ello es que el presidente Luis Abinader dio su discurso en la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y ahí estuvo diciendo, como abogaba por la solución de la problemática haitiana, que ha sido su discurso en los últimos cuatro años en su gobierno y ahora también en su tema de cabecera a nivel internacional en su segundo periodo y allí estuvo hablando de lo mucho que ha hecho República Dominicana por Haití y de cómo se ha comido el presupuesto a nivel de atención hospitalaria, el tema de las parturientas de origen haitiano en nuestro país. Bueno, sí, cualquiera que ve el discurso, cualquiera que viene de otra nación, pues podría entender que lo que está haciendo el presidente es algo loable, ¿no? Y de que sí, de que ha estado trabajando para, digamos, para solucionar esta problemática haitiana. Pero en la práctica, señores, la cosa es diferente. En la práctica hay muchas presiones sobre República Dominicana para que cedamos ante este tema de balkanizar nuestro país, de fundir, ¿no?, de que esta nación sea una. Y la verdad es que nuestras autoridades, encabezadas por el presidente Luis Abinader, están cediendo. Incluso cuando vemos temas titulares tan engañosos como el siguiente, y el desarrollo incluso de la noticia, ¿cómo engaña? Por ejemplo, vi en el periódico Diario Libre, a Estados Unidos le gustaría tener a República Dominicana entre los firmantes de la Declaración sobre Migración Irregular. El titular, usted dice, bueno, le gustaría, quiere decir que República Dominicana no forma parte de ello, ¿no? Y obviamente lo dice, ¿no? No forma parte de la veintena de países que han firmado la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles. Sin embargo, los signatarios estarían sumamente contentos de que se sume a la iniciativa que lucha contra la migración irregular en el continente. ¿Quién lo expresó? Marcela Escobari, asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora de la Declaración en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. También la señora Escobari es funcionaria de la USAID. Y la USAID está presente siempre en República Dominicana porque básicamente es subsidiaria de diversos ONGs que hacen sus labores en República Dominicana. Y yo digo que en nombre de lo social, de balcanizarnos y de dividirnos y desintegrarnos cada vez más. La señora Escobari, por ejemplo, en julio de este año estuvo reunida, en julio no, en el año pasado, estuvo reunida, por ejemplo, con el ex ministro de Salud Pública, señor Daniel Rivera. Señor Daniel Rivera, que hoy es senador. Pero recuerden que supuestamente era para hacer unas colaboraciones, unas donaciones, unos programas para fortalecer labores diversas del Ministerio de Salud Pública. Pero recuerden cómo este año hubo un escándalo en las redes cuando una trabajadora del Ministerio de Salud Pública estuvo en un aula con unos pequeños hablando de educación sexual. Y detrás, en la pizarra, se veía, no, detrás había una proyección, más bien una suerte de diapositiva o de, ¿verdad?, de slide, diciendo algo así como que el género es una construcción. Básicamente, no lo digo literal, pero eso era lo que decía. El género es una construcción. El género no es biológico, el género no es algo que viene dado por la naturaleza de nuestros cuerpos, sino que es una construcción social, es una postura política, más bien. El cuerpo es un acto político. Básicamente, eso era lo que decía y definitivamente trajo una serie de inconvenientes y el ministro de Salud Pública, el actual, bueno, ahora no recuerdo el nombre de ese ministro, que sucedió a Daniel Rivera, pues estuvo, dice, Atala, sí, apellido Atala, Víctor Atala, me parece, estuvo diciendo que, no, no, que ese programa de educación, qué sé yo qué, no se va a llevar a cabo, y supuestamente separó, separó este tipo de cursos y de charlas sobre educación sexual. Uno no sabe si se sigue dando, quizás tienen ahora la precaución de que no se grabe. Probablemente tengan esa precaución de que no se grabe y quizás se siguen partiendo. Eso no lo sabemos. Estoy yo aquí especulando. Pero miren cómo la señora Escobar, que es la que dice que República Dominicana, que se sentiría muy bien de que firme este pacto por la migración irregular, que obviamente cuando ves los detalles de ese pacto, básicamente es dotar de derechos al migrante, no importa la condición en que llegue. Básicamente es eso. Entonces, cuando vemos esto, República Dominicana no lo ha firmado. Oficialmente no se ha querido comprometer. En junio de 2022, por ejemplo, dijo el presidente Luis Abinader que el país se abstuvo de firmar esta declaración sobre migración y protección de Los Ángeles, alegando que había falta de tiempo para discutir el tema ante el Consejo Nacional de Migración. Y a más de dos años de haberse concretado el pacto, República Dominicana sigue sin firmarlo. Ahora bien, yo estuve consultando con algunos juristas que han estudiado mucho el tema, por ejemplo, la amiga Carmen Orozco, y ella me estuvo diciendo algo muy interesante al respecto. Me dice, no Edwin, no te lleves de eso. Es como un meterleito que la cotica no está. No, no, no te lleves de ese cuento, porque definitivamente nosotros estamos aplicándola de alguna manera. Por ejemplo, con la ley de trata. La ley de trata, por supuesto, como bien sabemos, es esto del tráfico de personas, ¿no? Y cómo se han hecho inclusive redadas para capturar o derribar redes de prostitución, por ejemplo, ¿no? El tema es que cuando me dice ella, tú entras al detalle de este proyecto, te das cuenta que tienen unos derechos esas personas que serían inclusive excesivos, porque es una protección no solamente a esas personas, sino una protección a su familia. Y inclusive me habla de hasta números indeterminados de personas a las que puede cubrir bajo su manto esta ley. Y como bien sabemos, la mayor parte de la migración es de la hermana nación de Haití. Y como bien sabemos, no es solamente que vienen personas a trabajar la tierra o a trabajar nuestras construcciones, muchas veces condiciones infrahumanas y con el tigeraje de nuestros empresarios, que son grandes responsables de esto. Y ningún gobierno ha querido meterles en cintura, meterlos en cintura. Pero además de ello, además de ello, se trafica de todo ahí. Se trafican personas. Y como bien sabemos, hay un tema de documentación muy grave en Haití. Nadie se sabe quién es. Nadie sabe quién es. Tú no conoces a nadie. No hay constancia de que esa persona sea esa persona. No hay constancia de que esa mujer que venga al territorio haitiano tenga un hijo, ese hijo que dice que tiene es de ella. O el esposo que dice tener es de ella. La madre quizás no es su madre. Entonces hay un tema serio con la documentación en Haití que hay una ausencia de ella. Y por eso la crisis se puede disparar. Esta ley de trata, entonces, de alguna manera, subsana la no adhesión de República Dominicana a este pacto para los intereses de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero también está, según me explica Carmen Orozco, la ley de la no violencia contra la mujer. En la ley de no violencia contra la mujer están también dadas unas condiciones que no son propiamente de no violencia, sino que se habla de la extranjería. Se mete el tema de la extranjería. Ya no es una ley de protección a la mujer en sentido estricto dominicana, sino que se mete el tema. Y también se trata como si fuera una ley de refugiado. Entonces, estamos hablando, señores, de que lo que parece un acto de soberanía, un acto de, bueno, de proteger a la patria, y lo pongo entre comillas, del presidente, al no firmar este pacto, del cual quiere Estados Unidos que se, que se, que sume, ¿no?, su adhesión oficialmente, pues lo está haciendo Estados Unidos de manera oficiosa. Lo está haciendo de manera oficiosa en muchísimos términos, en muchísimas cosas, y lo hemos hablado aquí. El presidente Luis Abinader, de hecho, ha dado un paso para ello. En estos días, en el lunes de esta semana, tuvo lugar en la misma ONU una suerte de un pacto por la, por el futuro, cumbre por el futuro. Y el presidente Abinader, en sentido estricto, habló de prácticamente lograr objetivos conjuntos todos, y habló hasta de una gobernanza internacional. Cuando hablamos de una gobernanza internacional, estamos hablando de algo homogéneo, de un gobierno para todos, de que todos hagamos lo mismo. Y por naturaleza, los seres humanos no somos iguales. Por naturaleza, nuestras fronteras existen, por protección. Por naturaleza, hablo política en este caso. No digo por naturaleza normal, sino por, aquí vamos a hablar ya más del tema de geografía, y de las fronteras políticas. Bueno, cada nación tiene su frontera política. Cada nación tiene su propia realidad. Y aunque es bueno vivir en sinergia, en armonía con los demás, pues también es cierto que tenemos nuestras propias problemáticas, y necesitamos lograr nuestro desarrollo. Cuando el presidente Abinader habla en este Pacto por el Futuro, que entre otras cosas, habla de colaboración, entre otras cosas, habla de desarrollo sostenible. Palabras muy lindas, pero cuando va terminando ese punto, del Pacto por el Futuro, más bien, habla de gobernanza internacional. Donde posiblemente, vayamos a ver a una organización de las Naciones Unidas tomando decisiones en momentos críticos para la humanidad, como la pandemia aquel del patógeno, tomar decisiones que las ceren la soberanía o la soberanía de cualquier nación en pos de lograr un objetivo altruista por el bien del otro. Vimos, señores, como naciones, como China, tomaron sus precauciones y sus decisiones, muchas veces muy dura, usted podrá estar o no de acuerdo, pero tomó decisiones y cerraron sus países, cerraron sus fronteras y le hicieron frente como pudieron, fueron de los primeros, si no los primeros, en desarrollar una vacuna y bueno, le dieron para allá. Otros países decidieron ser más laxos y esos lo acabaron y esos le dieron durísimo y recibieron el látigo de la prensa occidental, pero después cuando vimos, hablo por ejemplo de Suecia, fue muy laxa, que hubo bajas al principio, pero cuando ve usted el desarrollo, las bajas fueron solamente, precisamente al inicio con el patógeno y luego la cosa se normalizó y no recibió más prensa Suecia. Entonces, estoy poniendo dos casos de soberanía, de dos países que deciden lo que se va a hacer. Con este pacto por el futuro, usted está entrampado y más una nación como nosotros, pequeña, en vías de desarrollo, que necesita buscar sus propios horizontes, pues imagínese lo que nos puede pasar cuando el presidente Luis Abinader suma su adhesión a un pacto por el futuro. Entonces, nos están engañando de muchas formas. Yo no tengo duda de que nos están engañando de muchas formas y uno debe tener ojo avisor para ello. La ONU es ornamental, es un tollo en muchos aspectos, no suma nada en muchos aspectos, pero en otros y sobre todo para enmendarnos la plana a países como República Dominicana son muy efectivos y máxime, máxime cuando el gobernante de turno se comporta como un asistente de gobernador de colonia. Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y comparte. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado con el presupuesto de la